Bienvenidos a Black Diamond Limited, soy Sanfiterion El Jack, ya en un momento, el último tráiler que va a salir en la historia de Star Wars Rise, bueno, de la trilogía de la saga de Skywalker, y qué mejor oportunidad, el último tráiler de la saga Skywalker, que para mostrar a la persona por la cual está eso, por la que hay una repisa a mi derecha, izquierda, no sé a qué lado, que están esos pósters detrás, qué mejor oportunidad que mostrar a la persona por la que Estoy metido en esto, o sea, de redoble de tambores, todo el mundo, vamos, ahí está, damas y caballeros, les presento a, vamos, vamos, no seas tímida, les presento a mi madre, vean qué genial esto, es un gusto tenerte finalmente en el canal, o sea, es un placer que estés acá, es un gusto, vamos a hacer juntos la video reacción, primero, ma, preséntate a mis suscriptores, preséntate a la audiencia, deja que te conozca el mundo entero, En YouTube finalmente, qué puedes decirnos de ti? Hola, soy la mamá de Jack, y de su anfitrión, y estoy muy encantada de estar acá frente a todos ustedes, esta mujer fue la que me inculcó el gusto de Star Wars, o sea, no, no, no teníamos cómics ni nada así durante esa época, pero sí, la primera película que vi fue episodio 1, y gracias a eso empezó mi amor a Star Wars, y fue gracias a esta hermosa y fantástica señorita que está acá, o sea, es un gusto, todos, un aplauso a ella, Y bueno, como ya sabrás de tanto estarme escuchando de necio, hablando de esta película, The Rise of Skywalker será la culminación de todos los esfuerzos de toda la saga, de toda la franquicia de los Skywalker, lo enfocado de Star Wars en la familia Skywalker, Este será el último tráiler que saque, aparecerá, ya lo sabes, el emperador Palpatine, no sabemos cómo aparecerá, este tráiler puede que no lo diga, este tráiler puede que no, hay muchas cosas, qué esperas de la película, qué esperas de todo en general? Ok, es la, como tú mismo lo dices, es la culminación de años, de años, de preparativos, de estar pensando, de estar viendo y de afanarnos, y yo empecé a ver la saga cuando yo era chiquilla, me gustó, era lindo, recuerdo cuando se hizo la primera de todas, todas, la de una nueva esperanza, aquí a Costa Rica, no se hizo el tiraje como se hace hoy en día, de que se tira en Estados Unidos, o a nivel mundial, y aquí en Costa Rica también, no, allá la tuvimos que empezar a ver un año después, y este, fue increíble, también aquí se dio la fiebre, ver las grandes filas que se hacían para los cines, eran unos cines de una gran pantalla, y, y, pero muy, muy bonito, ¿qué espero para esta última película? Bueno, yo realmente, para mí, mis favoritas son las tres primeras, la primera, la cuatro, el episodio cuatro, y el episodio cinco, más que todo, porque fue cuando George Lucas estaba trabajando por, como decimos aquí, con las uñas, y fue increíble el, lo que sacó, lo que salió de aquello, ¿qué espero? En esta última, no sé, o sea, hay muchas cosas que durante, bueno, que se dieron en las precuelas, y que se dio en estas últimas dos, entonces, hay que ir barajando muchas cositas, y armando el rompecabezas que se ha hecho, de por qué salió, este viejillo, el, 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 que estaba mandando a Kylo Ren, Snow, Snow, de dónde salió, cómo salió, lo que hizo principalmente, es que eso puede atar cabos sueltos, exactamente, así como Road One, ató los cabos, de, el, las precuelas, con el, el número, con el, episodio cuatro, eso, fue ahí el, 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 que hizo, que pudiéramos entender muchas cosas, que aunque, porque como, esta, esta serie, o estos episodios, o esta franquicia, empezó de atrás para adelante, pues esperemos, que ya al ser esta, la última, de los Skywalker, realmente, sea, la que ponga, la cereza al pastel, y saque, la luminaria, de todo lo que, no hemos podido comprender, o ya sea, nos dé un panorama, totalmente claro, y, este, ojalá, que, pues, siga, el rumbo, de las películas, no se meta con los canon, ni con, la, o sea, cómics, ni otras cosas, ni otras películas. Habrá que ver qué pasa, entonces, este, bueno, creo que es más o menos eso, lo que, lo que tengo que decir yo, pero, ahora sí, sin más retrasos, vamos a ver el trailer, ya la, la video reacción, por lo que, lo que hemos estado esperando, ya, este, saben mucho qué significa para mí, es una video reacción de Star Wars, porque mi canal empezó con una video reacción de Star Wars, así que, sin más preámbulos, lleguémosle. Bueno, ha llegado el momento ya de hacer la video reacción, ahora, sin más que decir, uno, dos, y, ya, vamos a subir el volumen a esto, perfecto. Vamos a ver, ¿crees que ese sea el planeta de Mascanata? Oh, por Dios. Es un instinto. Un sentimiento. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está haciendo en un propio? ¿Qué? Está diciendo que está teniendo al, es que también teniendo al. Oh no... Confrontando miedo. Es el destino de un Jedi. Tu destino. Se ve que fue la historia viera por aquí. La fuerza estará con ti. Siempre. Muy genial. Ahora se puede que yo me tiró la casa por la ventana, o sea... Estoy feliz con eso. Creo que... Wow. Sin embargo, dice mucho y no dice nada. Siempre nos dejan pegados. Todavía no sabemos de dónde viene esta chiquita. Rey, tal vez no lo revele, pero habrá que ver qué pasa con esto. Es interesantísimo. Es la última vez que los veo. Dice Citripio, algo así. Eso sí me llegó. O sea... Significa que ya se nos fue Leia. Ya se nos... Bueno... Se fue Leia. Se fue Han Solo. Y bueno, queda Arturito. Yo estaba pensando en una de las ventajas que tienen personajes como Chewbacca y Arturito, es que al ser... Al no ser, digamos... Al no hablar, y al no tener una cara que sea muy visible, son personajes que pueden seguir existiendo. O sea, todo el mundo extraña a Kenny Baker y a Peter, me dijo que nadie me malentienda. Pero su legado puede seguir viviendo. En cambio, un personaje como Citripio... Citripio, de hecho, en el universo expandido, él fallece, él muere. En este... Puede ser que estemos presenciando también nuevamente que se haya Citripio. Y si Citripio se va. Ya es mucho. Vean el arte que está ahí arriba. O sea... Digamos... Sí. O sea, ya Citripio... Porque siempre, en todas las... Los episodios, desde que comenzó, yo siento que Citripio era como esa salsita picante y vacilona. Esa es una idea. De hecho, este Citripio... Ahora estamos haciendo el video sobre Citripio en vez de Star Wars. Sí. En general. Pero no sé, Citripio me gusta mucho. Es uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Es perfecto. Y ver que se va. Y ver que ya todos se van. Este... Es... Es triste. En parte, pero... Ver que... Para uno que vio el comienzo y que poco a poco se han ido... Es duro. Ajá. Y si ya se va a Citripio... Uy, ya eso es el culmo. La verdad, sí. Espero que Chewbacca no muera. Porque ustedes saben, ya lo he mencionado reiteradas veces en el canal. Los buques son mis favoritos. Los Chewbacca es de mis personajes favoritos de la cultura popa en general. Si él muere... O sea... Puede llorar. Pero... En lo personal quitémonos esas cosas. Y ahí está. Yo siento... Que... Que va a ser una buena película. El trailer me dejó un buen sabor de boca. No reaccione tanto. Pero... Pero como dije... Se ve que van a tirar la casa por la ventana. Y estoy muy, muy feliz por eso. Porque se ve... De veras... Es curioso que Star Wars se llame guerras de las estrellas. O guerra estelar. Guerra de las galaxias. Y... No se vea como una guerra. No se vea una batalla. No digo que tiene que ser súper cruda ni nada. Sí. Pero no se vea un enfrentamiento entre ejércitos grandes. Sí. Eh... Siento que es una de las partes más geniales de la finalización de las sagas. Por ejemplo, Caballero de la Noche Asciende tuvo una excelente pelea de ejércitos. De los hombres de Bain contra los policías de Ciudad Gótica. El Señor de los Anillos tuvo su pelea. Esta Infinity War y Endgame tuvieron... Que con todo el derecho son... Este... La batalla de Infinity... Fue fantástica. O sea... Y siento que a Star Wars le ha hecho falta eso. Y... Y no me molestaría. Y se ve que lo va a tener. Por esos clips que aparecieron. Y estoy muy feliz. Al saber que va a tener una... Una culminación grande. Y sí. Sé que la batalla de Endor. Pero... No está mal hecho que en la batalla de Endor tuviera... Estuviera el foco muy en los personajes principales. Pero... La batalla... Este... Espacial de Endor fue fantástica. Y por mucho que yo adoro a los Ewoks. Convengamos en que... Tenemos ositos de peluche. Asesinos. Caníbales. Que son ositos de peluche. En esta tenemos un caballo. Y ejércitos. O sea... ¿Cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos terminaría más una franquicia? Una entrega. O sea... Creo que... Sí. Está bastante... Bastante duro el asunto. Sí. Sin embargo, a pesar de todo... Se ve bonito. Hay encuentros importantes. Vemos a Leia con Rey. Vemos que Rey corre. Que se enfrenta otra vez a Kylo. Y... Pero... Y se oye así... Un humuyo de una voz... Ya conocida. Sí. Eso es a lo que me refería. O sea... Él dice... Palpatine me pareció que dijo que por mucho tiempo le estuve esperando. Esperando que... Esperando hacer que murió. No murió. Es un fantasma. Es un clon. Espero que no hagan la trama estúpida. Que... Ya en mi rey de episodio 7... Me vieron quejándome de la trama de... El universo expandido. Desde que... El fantasma de Palpatine va de clon en clon. Recuperando el cuerpo. Hasta que trata de poseer al hijo de Han Solo. O sea... Es una trama estúpida. Espero que no lo hagan. Hay miles de maneras más creativas de hacerlo. Por ejemplo... Un fantasma de la fuerza Sith. La única vez que hemos visto eso es... Este... En The Clone Wars. Con el fantasma de Bane. De Darth Bane. Y... Y se vio genial. Aunque pudo ser una visión de la fuerza... Yo he leído que los fantasmas de la fuerza de los Jedi... Son... Y por su vida pura que tuvieron... Se ven como un espectro... Transparente. Exacto. Limpio. Pero... Deja una luz clara. Exacto. Pero un fantasma de la fuerza Sith... Por la energía que tiene negativa... Puedes divertirte mucho con eso. O sea... Es técnicamente un ser demoníaco. Se vería fantástico. Pero creo que... Pero no. No creo que sea así. No creo. Ahora que... Ese... O sea... ¿Qué está esperando? ¿Qué es lo que él esperó? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere? ¿A dónde deja? O sea... El legado de Skywalker siempre está ahí. Nos guste... O le guste a él... O no le guste a quien no le guste... O le guste a quien le guste. ¿Por quién? Ahí está Kylo Ren. Y Kylo Ren... Exacto. Que tiene... Que le guste a él... Le guste al mismo personaje... O no le guste. Exacto. Kylo Ren es un Skywalker. Yo siempre he dicho... Algo tiene que estar Rey... Metida con los Skywalker. Yo siento que... Que la mejor manera de terminarla... Las películas... Es que ambos mueran... O sea... Con el Rey... Lo que es que la gente piensa... Que ellos van a terminar juntos... ¿Verdad? Rey y Kylo... Ahora... Yo tengo sentimientos encontrados... Pero independientemente... Si se da o no... Creo que... La mejor opción... Para ese caso... Sería que... Que ambos murieran... Exacto... En mi opinión... Sería algo muy poético... Como que los dos... Enfrentaran ya la oscuridad... Solos y que... No sé... Ya... Los Jedi y los Sith... Y todo... Falleciera... Siento que es una buena manera... De esta manera... Todos los anteriores... Skywalker... Desde... Anakin... Que luego se convierte en Darth Vader... Darth Vader... Desaparece... Totalmente... Quiere el legado... En Leia... En Luke... Leia... Bueno... Se carga la antorcha ahí... Exacto... Tratando de... Luke... Se va... Exacto... Se fue en episodio... 8... Antes del 7... Antes del 7... Ya se había ido... Ya se había desaparecido... Porque lo volvimos a ver en el 8... Exacto... Ya... En el 8... Se va... Se fue... Pum... Pero... ¿Quién queda? ¿Quién queda? Para sacar... O sea... Ya no hay un Han Solo... Bueno... Él no es de Skywalker... Pero... Dios... Ayudó... A continuar... Con la herencia de Skywalker... Solo queda Kylo... Y yo sigo diciendo... Y para mí... Rey... Es una Skywalker... Habrá que ver cómo se desenvuelve todo... Y... Yo... Este... Yo la verdad sí tengo... Muy buenas esperanzas en la película... Este... Los primeros trailers... Bueno... Reconozco que no me emocionaron tanto... Pero ahora sí como que le ha agarrado más el gustito... La emoción... Y bueno... Creo que eso sería todo... Porque al final el video se nos va a hacer... Sí... Muy largo... Entonces... Este... Unas últimas palabras si quieres decir a la audiencia... Sí... Bueno... Sigan con nuestro canal... Es maravilloso... Gracias hijo... Porque... Eh... Lo sigue emocionando... Eh... Gracias... Y nos vemos en la próxima... Ha sido un placer tenerte a cama... De nuevo... Espero poder hacer eso... Originalmente era con el video... De la video reacción del Rey León... Pero no se dio... En fin... Este... Si el video les gustó... Les pido que le den un pulgar arriba... Y lo compartan con sus amigos... Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho... Y si ya lo hicieron... No se olviden de apretar la campanita... Para recibir notificaciones de cuando subo un video... Síganme en Twitter... Por favor... Ya... Ya al rayo con las otras redes sociales... En Twitter... Ahí paso muy activo... Paso publicando fotos... Tuiteando casi todo el día... Entonces... Síganme ahí... Y nada... Quieres hacerme... Los honores de la despedida... Nada más que decir... Salvo... Nada más que decir... Vivan al máximo... Y... Hagan cosas geniales... Y... Brillen como diamantes negros... Eso ha sido Black Diamond Inviter... Les han hablado sus anfitriones... El Jack y... La mamá del Jack... Y nos vemos a la próxima... A la próxima... Chao... Un placer amigos...